Nos vamos con el diputado Roberto Felletti que me miraba cuando hablaba en el editorial parecía que no le gustaba lo que decía ¿Cómo le va, Felletti? ¿Cómo va? Bien Yo lo que comentaba es que indudablemente hice un diagnóstico del gobierno de que ante esta situación internacional había que cuidar las divisas yo digo, el cómo se fue llevando a cabo con las expo, con las impo con la venta del dólar de la gente Bueno, evidentemente a partir del nuevo mandato de la Presidenta hay una búsqueda de un nuevo esquema macroeconómico que da cuenta de dos cuestiones primero, el escenario internacional como se señaló segundo, que Argentina viene de crecer dos años a una tasa promedio del 9% es decir, cuando hablamos de Brasil pensemos que nosotros crecemos tres veces el año pasado crecimos al 8,9 Brasil creció al 2,7 venimos en un nivel de crecimiento muy alto y eso lleva al angostamiento de los aspectos fundamentales del modelo sobre todo en el sector externo es decir y cuando se le plantea al gobierno en ese escenario a fines del año los pronósticos de siempre los analistas bueno, ahora van a tener que devaluar ahora van a tener que tomar deuda las salidas de dos años de crecimiento y un sector externo más angosto era la devaluación o tomar deuda abrir la cuenta capital bueno, el gobierno decidió trabajar sobre la cuenta corriente ni vamos a devaluar para perjudicar a los trabajadores ni a los jubilados ni vamos a salir a los mercados en un contexto de volatilidad como este lo que el gobierno empezó a decir es bueno cuál es la demanda de divisas cuáles son las necesidades primero en la cuestión comercial cuáles son las necesidades de importación Argentina crece con un coeficiente en el cual las importaciones son 3 a 1 por cada punto del producto es decir, el producto crece 9 puntos las importaciones crecen un 27% bueno, hay que ir a buscar un equilibrio estructural más bajo 250, 280 bueno, entonces se plantea bueno, cuál es la declaración jurada de necesidad de importación para qué necesitamos importar segundo punto que opera de la cuenta corriente es giro de utilidades y viviendos al exterior todos sabemos que en un contexto de crisis las empresas extranjeras repatrian más rápidamente sus capitales bueno, es lógico pedirles que se comprometan con la Argentina y en tercer punto miran los dólares para atesoramiento entonces se busca le dejo ese temita que es el que más le interesa a la gente es el que más le interesa a la gente ahora, si miramos la demanda de dólares el gobierno opera sobre toda la demanda de dólares no sobre a ver si alguien compra mil dólares lo vamos describiendo volvemos y vamos al al dólar para atesoramiento es el dólar para ahorrarlo para tener el colchón ese es el que no se puede tener mal volvemos en un minuto para hablarlo con el diputado y ex viceministro de Economía Roberto Felletti la pregunta que le hacía a Roberto Felletti hablamos de exportaciones de importaciones el dólar que la gente utiliza para ahorrar y hoy no puede comprar si, yo cuando cuando decimos la gente utiliza el dólar para ahorrar yo creo que hay que es cierto de hecho uno ha tenido no grande alguna posición en dólares digo ahora la realidad la realidad que el funcionamiento bimonetario de la economía así como digo que hay que desandar o hay que acotar la dependencia del volumen de importaciones con el crecimiento es decir bajarle un poco ese coeficiente también hay que pensar que Argentina siendo la vigésima tercera economía del mundo un país de 2.800.000 kilómetros cuadrados 40 millones de habitantes bueno tiene que bajar su bimonetización es decir ¿qué es bimonetización? el peso no sirve para las transacciones para pagar las cuentas para operar pero no sirve para ahorrar bueno eso parte de una historia 20 años de crisis en el 81-82 en el 89-90 en el 95 en el 2001 que fueron deteriorando la moneda ahora la realidad la realidad que también la presión sobre el mercado cambiario no lo hace el pequeño orista la hacen sectores que tienen una lógica en la cual todo excedente toda tasa de ganancia rápidamente se dolariza entonces es muy difícil pensar un país donde yo voy a ganar plata en el país e inmediatamente voy a financiar gratis al tesoro norteamericano es muy difícil esa es una lógica de los sectores más concentrados de la economía que tienen que cambiar porque después operan subordinadamente sobre el común de la gente sobre el común de la gente sobre el común de la gente la gente ahorra por dos cosas por previsión por si pasa algo por si se queda sin trabajo por si envejece por si se enferma o por diferir consumo porque quiere comprarse algún otro bien la gente que ahorró en alternativas como el plazo fijo para relacionarla con el precio del bien que se iba a comprar un electrodoméstico el auto seguramente tan mal no le fue vamos a separar los ahorros el ahorro por consumo diferido porque quiere irse de vacaciones la opción de ahorro en plazo fijo o en alguna otra si quiere ser más sofisticado en fondo de inversión y demás no le fue tan mal respecto de esos precios la discusión del ahorro de largo plazo el ahorro por previsión bueno habrá que ir lentamente generando instrumentos que permitan porque Argentina tiene activos la moneda es la divisa la divisa la representación de esos activos habrá que ir pensando habrá que ir buscando mecanismos con los cuales en buena medida en parte fue el inmueble fue un sucedaño interesante como reserva de valor bueno el sistema financiero podría ofrecer una serie de productos habrá que ir buscando productos para el ahorro por previsión para el ahorro de en ese sentido hay una tarea tampoco es que todo es una responsabilidad absoluta que lo es en parte en los años de monetización y lo es que hay sectores concentrados en la economía que repudian nuestra moneda y eso es real ahora la otra realidad es que nosotros debemos apostar y eso va a ocurrir y yo tengo expectativa que ocurra porque son muchos años de crecimiento a una convergencia de los precios relativos es decir porque también esto está dado por el arbitraje entre a ver el precio de un bien el precio del inmueble la tasa de interés un bono entonces hay que buscar la convergencia de tasa de inflación esperada tasa de evaluación esperada y tasa de interés y eso nos va a dar una moneda a largo plazo esas variables van a tender a converger necesariamente porque el propio crecimiento lentamente las va ordenando cuando hablamos de volatilidad de precios internos en la Argentina eran diferencias monstruosas hoy no está pasando eso frente a un escenario internacional frente a un proceso agudo de recesión o estancamiento mundial frente a crecimiento bajo de nuestro principal socio comercial Argentina no está viviendo una volatilidad como hemos vivido ni por asomo entonces ahí yo creo que hay además hemos desandado otro tema que es el mito del déficit fiscal como provocador tenemos años de superávit ya consolidado entonces me parece que esa convergencia entre tasa de interés tasa de inflación esperada tasa de evaluación esperada nos va a terminar dando una moneda de largo plazo no vamos a desandar la bimonetización mañana porque este es el país con dólares per cápita por fuera de Estados Unidos más alto pero creo que con esas señales con los años de crecimiento esta vocación de decir vamos a proteger empleo y salario donde la gente siente que pasan cosas en el mundo pero que a ellos no los afecta no los impacta de un modo directo me parece que esto son las señales más fuertes muchas gracias Feletti no, gracias